Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo capítulo de Demonios, puntualmente el tema de hoy es Universidades Públicas en Medio de la Pandemia, Retos de la Educación y del Movimiento Estudiantil. Para este conversatorio nos están acompañando entonces Wilson Huizamoya, estudiante de Licenciatura de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica, miembro del Colectivo Educativo Pedagogías Ancestrales. Está Laura Natalia Pava, representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad Nacional. Y por último también está por acá Julián Orlas, representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas. Muchísimas gracias por estar en este programa. Queremos preguntarles cuál es ese panorama nacional de las universidades públicas y cómo se está viviendo esto de la educación virtual. Quiero empezar diciendo que el panorama de la educación superior o de la educación pública en esta situación pues parte de varias cosas. En primera medida el hecho de que de pasar una modalidad de presencial a virtual y esto tiene digamos varios matices en este momento. El primero es el tema de que todos los estudiantes en este momento no tienen cobertura a internet. La situación de la capacitación docente que en este momento es algo medianamente precario en muchas universidades públicas del país. En muchas universidades privadas también se podría estar dando esta situación. El hecho de que muchos docentes no están preparados respecto a metodología o a herramientas pedagógicas suficientes para poder dar estos cursos. Las situaciones de estudiantes por años que no tengan acceso, que aún así siguen teniendo necesidades o los que están alojados en las ciudades donde están las universidades y pues tienen que pagar sus gastos de arriendo, gastos de alimentación y que en este momento digamos tienen prioridades. Les prefieren cancelar un semestre académico porque la situación de virtualidad no les parece lo suficientemente bueno en materia de calidad académica educativa y también tenemos ahí en esta situación la cuestión de prácticas y cursos teórico prácticos a los cuales tienen un riesgo bastante grande de ser modificados sus contenidos curriculares. Una perspectiva buena, el hecho de que se van a dar los cursos, pero una perspectiva mala es el hecho de que estos cursos que se dan pues no se dan bajo los mismos elementos o rigores que se deberían dar como en un semestre presencial común y corriente. Entonces, en este momento, desde las representaciones estudiantiles de las universidades públicas o al menos desde mi caso de la representación de la Universidad de Caldas, pues hemos estado haciendo mucho énfasis en que se tengan estos cuatro elementos, que se pueda garantizar conectividad para los estudiantes en su mayoría, que se pueda garantizar capacitaciones no solamente a docentes sino también en estudiantes, que se pueda garantizar, digamos, con calidad esta situación de cursos teóricos y teórico prácticos y prácticas. Y en otro sentido, el tema del bienestar universitario respecto a brindarle apoyos a estudiantes que, pues en este momento pasan de una situación bastante precaria en sus hogares respecto al tema de gastos de arriendo, alimentación, pagos de matrículas y demás. A partir del hecho de que a nivel histórico, la educación superior en Colombia, digamos que ha tenido limitaciones en términos de garantías de acceso para todos y todas las estudiantes. El acceso y la permanencia en las instituciones de educación superior siempre ha sido una problemática que han enfrentado los estudiantes. En el marco de la virtualidad, esta problemática se agudiza por el tema que ya el compañero mencionaba, que son las herramientas virtuales, el tema de la accesibilidad a internet, el tema de los computadores. Y por otro lado, digamos que se tienen como dos situaciones bien particulares en términos de que unas universidades ya habían iniciado el periodo académico 2021 y que, dada la contingencia, digamos que se tienen que acoplar muy de inmediato a la virtualidad, mientras que otras universidades nos encontrábamos finalizando el 2019-2 y nos cogió como en ese receso este tema de la cuarentena y de la virtualidad. Y esperaría uno que la universidad o que las universidades se hubiesen dado el tiempo para unas capacitaciones docentes, para proyectarse mejor el tema de la virtualidad, pero digamos que todo pasó como muy de agache y se empieza un calendario académico en medio de una normalidad, intentando las administraciones de las universidades, digamos que ignorar un poco las situaciones particulares de los estudiantes, el tema de los pagos de las matrículas y demás, que han sido como disputas que se han dado en estos días y que digamos que más adelante podríamos ir hablando de ello. Digamos que la orientación que al gobierno nacional, por parte del Ministerio de Educación Nacional, de virtualizar las clases, nos pone en varias discusiones. Lo primero es que efectivamente la virtualidad ha develado una serie de brechas de desigualdad dentro de los estudiantes de la educación superior. Efectivamente hay una serie de discusiones alrededor de las condiciones socioeconómicas de los y las estudiantes, pero también en términos de conectividad, que efectivamente se ve reflejado en la discusión de la posibilidad del acceso, de la posibilidad de mantenerse en clases virtuales, pero también de la posibilidad o no de realmente poder pagar una matrícula, o incluso de pagar la matrícula, de mantenerse estudiando virtualmente mientras hay otra serie de necesidades en las familias. La otra es que efectivamente hay un debate alrededor de la calidad y es que tanto como la modalidad virtual de la educación garantiza o no garantiza procesos de calidad en la construcción del conocimiento y si la modalidad virtual realmente garantiza o no garantiza procesos de calidad académica, como lo garantizaría, digamos, una dinámica normal de las universidades presenciales. Y lo tercero que me parece importante es cuál es el papel de las universidades en el país sobre, pues digamos, el manejo de las pandemias, el papel que han venido planteando las diferentes universidades en términos de manejo de ayudas a pruebas diagnósticas, de creadores de ventiladores mecánicos, digamos, otra serie de herramientas que efectivamente, pues por ejemplo, en el caso de la nacional, se han venido trabajando, pero también la iniciativa que tuvo la universidad alrededor de graduar anticipadamente a los estudiantes de último semestre de medicina para que ayudaran en los hospitales, digamos que hay como también una discusión alrededor de cuál es el papel de la universidad en medio de una contingencia tan complicada como la que revisa, pues actualmente, el pueblo colombiano. A partir de eso que nos cuentan ustedes, como ese panorama general de lo que está sucediendo de iniciar o terminar semestre en estas condiciones, quería preguntarles si se están teniendo en cuenta esas condiciones sociales y económicas, tanto de estudiantes como de docentes, para poder darle continuidad a este proceso educativo, o si se han movido, digamos, otro tipo de propuestas igual para garantizar, teniendo en cuenta estas condiciones. Pues digamos que efectivamente las universidades han hecho como un esfuerzo dentro de sus capacidades por garantizar unos mínimos de conectividad y de apoyos socioeconómicos dentro de la actividad que tienen hoy las universidades. Pero lo que es cierto es que la capacidad financiera de las universidades en este momento no está dando la posibilidad realmente para poder solventar todos los problemas que tienen los y las estudiantes y generar la comunidad universitaria. Muestra de ellos, por ejemplo, lo que están haciendo, de hecho es de esta mañana en la Universidad Industrial de San Salvador, varios compañeros y compañeras, principalmente los representantes centífilos del superior y del académico, de hacer una huelga de hambre, de encadenarse en la entrada de la UI en el marco de exigencia de matrícula cero, porque es objetivo, o sea, el problema es real y es confundente. O yo tengo para pagar la matrícula de un semestre que va a ser además virtual, o yo tengo realmente mi casa y mi familia para pagar lo que tiene que ver con salud, con vivienda, con alimentación para ayudar a mi familia, o no la tengo. Si es una condición objetiva de vida, en el sentido que digamos que efectivamente digamos que las universidades han hecho un esfuerzo, no el suficiente tampoco, pero más allá de eso es que también tienen unas limitantes en términos financieros para poder garantizar una serie de elementos. Por eso efectivamente parte de lo que se ha venido planteando a nivel nacional hoy es la necesidad de hacer una exigencia al gobierno de un salvamento económico para las ideas que logre ayudar a solventar ese tipo de rubros. Y estamos como en ese nivel, ¿no? En ese nivel como de incertidumbre alrededor de las nuevas condiciones, porque finalmente la crisis sí está cayendo sobre los hombros del pueblo colombiano, sobre todo el pueblo colombiano más vulnerable y con condiciones económicas más complicadas en medio del manejo de la pandemia actual. Julián, ¿qué podrías agregar tú? Primero el hecho de que en este momento en Colombia hablar de educación virtual es partir más de un privilegio que de un derecho a la educación realmente, ya que tenemos un informe desde 2019 del Ministerio de las TICS en el cual 20 millones de personas en Colombia no tienen acceso a internet o a un computador, donde el 30% de las familias en Colombia tienen acceso a un computador, el 20% tienen acceso a una tablet y el 10% a un computador portátil. Y ya de ahí habría que ser también un matiz frente a esas familias cuáles son las que realmente tienen acceso a internet. Entonces realmente hablar de que se está tratando de considerar condiciones socioeconómicas y demás, pues en ese momento resulta más bien utópico. Se está tratando de hacer lo posible dentro de una especie de colaboración entre las universidades, las IES en general y el gobierno nacional por medio de los ministerios, departamentos, alcaldías y ciertas entidades estatales. Pero en este momento hay que ser conscientes de que estos apoyos siguen siendo, como lo decía Laura, un poco insuficientes en la medida que la crisis está azotando a la gran mayoría del pueblo vulnerable en condiciones socioeconómicas en general y que en este momento hay, digamos, exigencias o hay problemáticas que se hacen más necesarias en este momento, más que simplemente la situación de educación virtual. Y era lo que mencionaba Laura como el tema de matrícula cero, no solamente es algo que en este momento estén haciendo los compañeros de la UIS. La pelea que realmente se está dando por parte de la comunidad universitaria, por buscar realmente garantías que puedan tener los estudiantes para poder acceder a este modelo educativo. Porque hay que partidarlo en hecho, hay estudiantes que pueden estar pagando un costo de matrícula baja en algunas universidades públicas, pero también pueden haber otros que están pagando hasta 5, 7, 10 millones de pesos o lo que pasa en las universidades privadas, que hay estudiantes que pagan cerca de 20 millones de pesos al año por su matrícula, pues en este momento yo creo que más de uno está pensando yo no pagué 20 millones de pesos para que me estén dando un modelo de educación virtual. Entonces también parte como de las necesidades propias de la comunidad universitaria y ese nivel de satisfacción pese al sacrificio que se tiene que hacer. Y es el hecho de que realmente, aunque se está haciendo el esfuerzo, no se están teniendo en cuenta las necesidades básicas de muchos estudiantes y las decisiones están tomando a la lógica del sálvese quien pueda, quien pueda estudiar pues que se meta a este modelo de educación virtual, el que no, pues nos vemos cuando se termine la pandemia y después hablamos. Y eso es una situación que también termina siendo muy problemática dentro de muchas universidades públicas en el país. Wilson, desde la Universidad Pedagógica, teniendo en cuenta esto de garantía de condiciones, ¿han surgido otro tipo de propuestas? Digamos que en la Universidad Pedagógica hemos venido como adelantando un tema de una exigencia puntual y es el tema de la suspensión de la matrícula, del pago de la matrícula para este periodo académico. La crisis y el tema de la pandemia nos dejan ver ciertas problemáticas históricas que nunca han sido atendidas ni por los gobiernos universitarios ni tampoco por el gobierno nacional. Digamos que de entrada del Consejo Académico de la Universidad Pedagógica rechaza la propuesta de matrícula cero y esto también deja ver una falta de voluntad de los gobiernos universitarios por escuchar a los estudiantes y por atender a esas problemáticas y a esas realidades puntuales del estudiantado en Colombia. En la pedagógica hemos venido avanzando entonces que si no va a ser matrícula cero entonces que se suspenda el pago para este semestre. También atendiendo porque digamos que las respuestas que dan las universidades vienen siendo bañitos de agua tibia. Entonces nos proponen fraccionar la matrícula, pagar la cuota, eso nos proponen ampliar unos plazos, pero los plazos están inclusive dentro del marco de esta cuarentena y demás. Entonces digamos que no se entiende tampoco y tampoco se dimensiona la realidad de la problemática. Entonces muestra de ello pues es lo que está pasando en Santander con los compañeros de la UIS que ellos dicen o nos morimos de hambre o pagamos el semestre, ¿cierto? O nos morimos de hambre a cuotas pagando el semestre. Bien, tú tocas un tema muy importante que precisamente tiene que ver con el movimiento estudiantil en Colombia. Y sobre esto quiero preguntarles precisamente cuáles son los retos para este movimiento estudiantil, digamos para no perder la fuerza y toda la participación que venían teniendo como universidades del país. Digamos que uno de los retos fundamentales para el movimiento estudiantil en estos momentos es, uno, la búsqueda de la unidad en estas disputas tan puntuales y dos, mantenerse con las comunidades de los barrios y mantenerse con las comunidades de las veredas, de los diferentes sectores y las diferentes regiones. El 21N, todo ese proceso de movilización, nos deja cientos de enseñanzas y es que el movimiento estudiantil, como siempre lo hemos dicho, debe estar al servicio del pueblo y de las comunidades, que viene siendo como una deuda histórica. A veces el movimiento estudiantil como que se encierra mucho dentro de sus disputas sectoriales y puntuales. Pero el 21N y la serie de movilizaciones, los cacerolazos y demás actividades que el movimiento estudiantil acompañó, pero no solo acompañó, sino que también fue protagonista, sino que también le dio la voz a los y las habitantes de los barrios populares, de los sectores marginados. Esa es una lección muy grande que nos deja el 21N y que para estas épocas se debe retomar. Por otro lado, creo que hay unas exigencias puntuales que ya hemos venido hablando, el tema de la matrícula, el tema de las garantías, el tema de la accesibilidad a los recursos, el mismo tema de bienestar, que por mucho tiempo como que bienestar se habla y se habla al interior del movimiento estudiantil, pero no sabemos cómo disputárnoslo concretamente y ni cómo poner bienestar universitario al servicio de la comunidad universitaria. Hay experiencias de asambleas virtuales, de reuniones, de comités y demás, y creo que esos ritmos y esos escenarios de encuentro y de discusión no se pueden perder, no nos podemos dispersar aún más de lo que ya estamos en el marco de la pandemia, en el marco de la cuarentena, sino que por el contrario hay que buscar los medios para encontrarnos, para discutir y así mismo para dirimir y saldar discusiones que el movimiento estudiantil ha tenido. Obviamente no las vamos a saldar en el marco de la virtualidad, pero sí se puede avanzar en unos escenarios de unidad y de disputas colectivas y puntuales frente a estas necesidades que tiene el estudiantado. Laura, ¿qué nos puedes contar tú? Bueno, pues hay como dos cositas, ¿no? Una es que efectivamente nosotros veníamos de un proceso que te decía ahorita, claro, tuvo un proceso en el paro del 2018, posteriormente se dio de alguna manera más reflejado en ciertas luchas locales y finalmente en todo lo que tiene que ver con el paro nacional del 21 de noviembre del 2019, el año pasado. Digamos que tenemos ahí como una serie de acumulados de luchas, pero no hemos podido lograr, digamos, como un nivel de síntesis por parte del movimiento estudiantil alrededor de cuál es el balance de estas luchas y cuál es como el nuevo paso a seguir o la nueva ruta a seguir. Digamos que parte de lo que se suponía que deberíamos haber hecho antes de que empezara todo este tema de la pandemia y la virtualidad y demás fue haber realizado el Encuentro Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, que de hecho estaba programado para finales de marzo, en la UIS, y ese encuentro se canceló en el marco, pues digamos, de estas nuevas condiciones, quedó aplazado, es decir, hay una serie de discusiones como en suspensión, y hay como un tema que quedó como quieto y que posiblemente cuando todo esto vuelva a la normalidad, la normalidad entre comillas, pues digamos que esperaríamos que se resolviera. El llamado hoy al movimiento estudiantil y más que al movimiento estudiantil al movimiento universitario, pues es efectivamente como mirar alternativas alrededor de las nuevas condiciones. Pues sí nos debe llevar a buscar como una serie de unidades nacionales en términos de las exigencias al gobierno nacional para solventar esta crisis y poder, digamos, desarrollar de una forma diferente como los semestres. Adicional, pues sí es importante y trascendental que empecemos a pensarnos cómo hacer nuestra acción conjunta, digamos, con la gente, plantear una serie de acciones y debates mucho más claros en términos del debate con la gente y con el pueblo colombiano que está llamado hoy a las calles a trabajar y a poner en riesgo también sus condiciones mismas de salud y de vida. Bien, Julián. Yo creo que hay una gran diferencia entre el movimiento que tenemos al día de hoy, que es el movimiento más constante, más robusto, el movimiento de la MANE, incluso el movimiento del 2007 que estaba luchando por la situación del pasivo pensional con los docentes y demás. Y es el hecho de que en este momento el movimiento estudiantil se ha vinculado mucho más al movimiento social en general, a los sindicatos, a los colectivos sociales, la vinculación en los barrios, las actividades de pedagogía, tiene consignas que en este momento todavía existen, que son consignas que estaban no solamente desde el paro del 2018, sino que vienen incluso a escalar a las consignas del movimiento de 1970, pero pues además de las consignas propias que ya se han venido suscitando en el movimiento social nacional. Uno de los retos que tiene el movimiento estudiantil es en torno a la organización que se tiene que dar para poder llegar a más acuerdos, a poder trabajar de forma más conjunta. El hecho de que en este momento el movimiento estudiantil, desde ambas plataformas, ha sido un movimiento estudiantil que ha estado alerta y vigilante frente a las situaciones que se han venido dando en el marco de la pandemia, pero que aún así dentro de esa situación hay una toma de decisiones que afecta a la gente y pues esto tiene implicaciones en torno a los derechos, tanto de los trabajadores, de los estudiantes, de la sociedad civil en general. Digamos, en este momento la virtualidad no ayuda mucho para poder adelantar esas consignas que se tienen, pero yo creo que en este momento han surgido nuevas consignas dentro del movimiento estudiantil, dentro del movimiento social en general, que cuando termine la situación de la cuarentena van a salir en la palestra pública y estas son, digamos, nuevas consignas que se van a dar. Este espacio ha servido mucho para obtener insumos respecto a las discusiones que se tienen, los debates que se tienen que seguir dando y tenemos que estar muy alertas en cuanto todo esto se vuelva a reactivar para volver con la misma constancia y para vincularse aún mucho más frente a las consignas que se tienen por parte del movimiento estudiantil y del movimiento social colombiano. Hay dos organizaciones o las dos organizaciones más representativas a nivel nacional en el movimiento estudiantil. ¿Qué es lo que se debe hacer o qué acciones se tendrán que emprender para poder, digamos, saldar estas tensiones y tener un movimiento estudiantil, digamos, mucho más unido? Sí, pueden haber ciertas discrepancias, pero siguen habiendo muchos acuerdos entre, digamos, ambas plataformas. Digamos, hemos tenido una ventaja dentro de esas discrepancias y es la posibilidad de poder llegar en algunos casos a acuerdos. Hemos estado trabajando de forma conjunta, digamos, separados. Cada una de las plataformas de forma interna lleva sus debates, pero que, digamos, no es difícil llegar a acuerdos. Que hay puntos en los que definitivamente no hay como un punto de inflexión, un punto de encuentro. Y pues yo creo que uno de los retos que tenemos las dos plataformas en este momento es justamente cuando se termine la pandemia o la cuarentena, el tema del aislamiento, pues se tiene que empezar a buscar espacios de construcción. Obviamente, respetando las formas organizacionales de cada una de las plataformas. Incluso respetando ese marco de diferencia se pueden llegar a acuerdos respecto a las situaciones y los nortes o algunas consignas propias del movimiento estudiantil. En lo que se puede diferir es en el cómo, en el medio para llegar a ese fin. Y de pronto, ¿cómo se pueden ver estas situaciones? Si son fines en sí mismos o si son realmente medios para acudir a estos fines que son las consignas del movimiento estudiantil. Hubo un gran logro, al menos acá en Caldas, que es el tema de la vinculación entre las organizaciones estudiantiles. La OCE, la FUN, la FEU, ASEU incluso. Y pues cómo estas han venido trabajando de forma conjunta, al menos acá en Manizales. Y esto yo creo que es un ejemplo que se podría dar a nivel nacional. Entonces, hay una enseñanza muy grande a partir de eso y yo creo que ese es como uno de los primeros pasos que se ha venido dando, que se pueden retomar y se tienen que retomar para poder lograr nuevos acuerdos en el futuro. Bien, Julián. Laura, ¿tú nos puedes comentar cuál es tu lectura acerca de esta pregunta? La primera es que efectivamente, digamos que, yo les decía ahorita en la intervención pasada, nosotros dejamos pendiente como en el stand-by, ahí como congeladito lo del Encuentro Nacional de Estudiantes de la Educación Superior. Y yo lo ponía porque es un espacio importante, porque finalmente, digamos, la discusión que nos venía en este momento era cuál es el centro de lucha en este momento del movimiento estudiantil. Digamos, como de la plataforma, del proceso, incluso pues también hay muchas personas que ni siquiera se reconocen ni en la UNED ni en la ACRI, sino que trabajan en sus procesos de consejos estudiantiles, de base, o simplemente no están organizados en ningún proceso, pero se reconocen en la lucha del movimiento estudiantil. Y la principal discusión es qué es lo que nosotros deberíamos venir en la discusión frente al movimiento estudiantil, porque teníamos cosas pendientes. ¿Qué cosas tenemos pendientes? Por ejemplo, frente al paro del 2018 quedó sentada una mesa de negociación, pero esa mesa de negociación no llevaba acuerdo alrededor de todos los puntos que se pusieron en el paro del 2018. Teníamos pendiente, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la reforma del ICT, por ejemplo, el debate alrededor de la autonomía universitaria, teniendo en cuenta todo lo que tuvo que ver con el escándalo de corrupción, no solamente en la Universidad Distrital, sino también en la Universidad del Atlántico, o si el centro tenía que ver con una serie de luces alrededor del tema de calidad, o cuál es el centro, ¿cierto? O sea, ¿hacia dónde vamos? O si el problema es si el movimiento estudiantil en este momento está en la necesidad de darse una disputa general, por ejemplo, por una modificación al conjunto de la ley 30. Digamos que ahí hay un tema que no hemos podido saltar, que quedó, yo decía, ahorita como congelado, y esa sería la primera tarea, ¿sí? Poder ubicar este nuevo periodo, y cuál es la lucha principal en este nuevo periodo del movimiento estudiantil, en donde centra sus esfuerzos, en donde centra su lucha contra el gobierno nacional, y ese es el elemento principal. Existen ahí diferentes decisiones frente a cómo se organiza el movimiento estudiantil, y esos son debates que siempre nos hemos dejado como en el aire, o sea, de fondo nunca los hemos tocado más allá de decir, existen plataformas que condensan esas formas de cómo se entiende que se debe organizar el movimiento estudiantil, pero son dos debates, ¿no? Uno sobre el centro programático y de lucha del movimiento estudiantil, y otro sobre las formas como se organiza el movimiento estudiantil, el más urgente es el primero. Wilson, ¿qué puedes agregar tú? Me parece fundamental el tema de los escenarios de encuentro y los escenarios de discusión propios del movimiento estudiantil, ¿cierto? Como experiencias, siempre encontrarnos con el otro, ¿sí? Siempre entender la lectura del país que tiene el otro y entender la forma en la que el otro también se piensa disputar esas cosas es fundamental. A lo que hoy es que efectivamente, como lo mencionaba Laura, la situación del movimiento estudiantil actual, ¿sí? Debe fijarse unos nortes, ¿sí? Y debe pensarse unos horizontes de acuerdo a lo que ha venido pasando últimamente, ¿cierto? De acuerdo a los incumplimientos del gobierno nacional a esa mesa y a esos acuerdos, de acuerdo también a este paquetazo neoliberal, de acuerdo también a las reformas tributarias que se vienen agenciando y demás, y eso nos pone al movimiento estudiantil en otra situación que nos debe llevar a pensar nosotros horizontes. Y creo que el movimiento estudiantil siempre ha tenido una particularidad y es que en términos de la acción, de la movilización, digamos que siempre logramos cohesionar bastante bien. Creo que los escenarios de movilización son un escenario que han posibilitado y que han propiciado la acción, la unidad. Entonces creo que esa unidad en la acción, creo que al movimiento estudiantil lo ha llevado a inundar las calles, a pensarse otra forma de disputar las cosas y creo que esa sería como otro de los retos que debe tener el movimiento cuando toda esta situación de la pandemia y de la cuarentena pase y también para suscitar y saldar cuestiones históricas. Una pregunta bien importante que tiene que ver precisamente con todos los informes de los organismos multilaterales apuntan a que precisamente este mundo capitalista entró en recesión y para el caso de Colombia el nivel de desempleo podría superar el 20% y digamos que el empobrecimiento cubrirá a segmentos más amplios de la población. Para ustedes, ¿cuál podría ser el papel de la universidad y de la comunidad universitaria pública para enfrentar esta crisis económica y social que se avecina? Ya lo decían ustedes por ahí como las universidades y estudiantes se han estado moviendo, prestando los laboratorios con algunas ideas, con algunas iniciativas, pero digamos además de esto y con ese papel de la universidad de estar abierta precisamente a la comunidad, ¿cuál es el papel de la comunidad universitaria en esta crisis que se avecina? Yo considero algo y es que la universidad o la comunidad universitaria en general tiene una ventaja dentro de este contexto social y es que es una comunidad que tiene en sus manos la gestión del conocimiento y la capacidad de poder generar nuevo conocimiento a partir de las problemáticas que se vienen dando en la sociedad. Sin embargo, no nos podemos quedar en la nube de la academia y de la teoría y tenemos que empezar a aterrizar esto en aspectos puntuales de la universidad. O sea, más allá de una comunidad que se encarga de gestionar conocimiento o de crear nuevo conocimiento, también es una comunidad política e ideológica. Entonces, yo creo que de entrada hay espacios de discusión que las universidades tienen que empezar a brindar estos nuevos espacios de formación para que la gente aún así vaya conociendo más a fondo cuál es esa problemática y vaya generando esas posibilidades de generar propuestas, que eso es algo que necesita en este momento, yo creo que no solamente la región, sino Colombia y el mundo entero, y es propuestas para empezar a ver cuáles son los giros que tiene que empezar a dar la sociedad, si realmente este modelo es lo que funciona, y yo creo que en este momento nos empezamos a dar cuenta que no. Y esta entonces debe ser la pregunta, entonces, ¿cuál es el modelo que funciona? ¿Cuál es el nuevo giro que tiene que tomar la sociedad para poder llegar a solventar todos estos problemas de lo que mencionabas de la posible, bueno, ya más que posible latente, recesión económica, la crisis social, la crisis financiera, y todos estos debates y problemas que se empiezan a ver o a evidenciar en el marco de la crisis sanitaria que tenemos actualmente? Yo creo que hay un aspecto fundamental que la universidad pública fundamentalmente se ha caracterizado por ello y es el tema de la investigación. Y en esa medida creo que un aporte fundamental de la universidad pública es una lectura de países diferentes, una propuesta de país distinta, que va acompañada también de una propuesta muy juiciosa en términos económicos, políticos, en términos sociales y demás, que se ha ido construyendo teóricamente al interior de las universidades, pero no solo construyendo teóricamente, sino que también se ha mojado y también se ha empapado de pueblo en el marco de movilizaciones y demás acercamientos que ha tenido la comunidad universitaria con la comunidad y con el país en general. Hay que reforzar y hay que apostarle a procesos de economía solidaria, ¿cierto? Entonces creo que de la mano con los centros de investigación y las unidades de extensión de las universidades, se puede poner al servicio de estos procesos y de estos proyectos comunitarios, la universidad pública debe estar al servicio de ellos e irle apostando entonces a fortalecer esos escenarios colectivos y esos escenarios de propuesta de país como las economías solidarias y la soberanía alimentaria y demás, que en las regiones también se mueve bastante. Es cierto, desde nuestra perspectiva, el problema de la crisis hoy no es un problema simplemente desarrollado producto de la pandemia del COVID-19, sino de una crisis económica que venía ya de antes y que lo que hizo la pandemia fue acelerar las condiciones mismas de esta crisis económica y eso significa efectivamente una serie de complicaciones para los grandes capitalistas, pero también para el pueblo y en medio de eso se desarrollan una serie de condiciones como complicadas a la hora de poder resolver o no resolver esta crisis. Claro, hay un avance y una necesidad incluso no solamente de que se fortalezca el papel de las universidades con respecto a lo de la pandemia en términos de lo de la UCI, de los investigadores, lo que ha mencionado antes, pero nosotros consideramos que también debe ir más allá de solamente el problema de la investigación, no solamente el problema de los laboratorios, y es en términos de, por ejemplo, también poder hacer préstamos de esta estructura para poder garantizar la subsistencia o de las personas más vulnerables de la población. Una segunda parte es como centro de debate y lucha de ideas. Para nosotros eso es un elemento muy importante, en el sentido para nosotros, y la universidad debe adelantar una serie de debates y debe propiciar en la sociedad una serie de debates alrededor de cuáles son los impactos de esta nueva crisis. Creo que parte de lo que ha cuestionado esta crisis es también cómo este modelo económico pues viene desarrollando una serie de elementos alrededor de su relación con la naturaleza, de si prioriza o no prioriza el sistema de salud con respecto a la economía, si es más importante la vida del pueblo o la economía de las grandes empresas. Y lo tercero pues ya tiene que ver como por fuera de lo institucional y de lo que significa la universidad, y es que en la universidad pues convergemos un montón de estudiantes, de jóvenes, de profesores, de académicos, de trabajadores, trabajadoras, también luchadores y luchadoras, pues que en medio de eso sí es importante que logremos un nivel de participación en medio de esta discusión y saber realmente que lo que está en juego finalmente es la vida misma del pueblo colombiano, ¿cierto? Y esta cuestión es algo que nos debe a nosotros mover en el marco de poder participar no solamente en los medios de movilización sino pensarnos realmente qué es lo que se nos viene de aquí en adelante y poder actuar coordinadamente en el marco de eso. Bien, pues bueno, muchísimas gracias a ustedes, Julián, Wilson, Huiza, Laura, por acompañarnos en este conversatorio, gracias al periódico desde abajo por esta invitación y pues invitadísimos e invitadísimas a seguir conectados con estos programas. Gracias. 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 Gracias.